No voy a dejar pasar por alto algo muy importante. El día que alguien de este país que tenga cargos y venga a la puerta de mi casa a tocar para preguntarme por qué estoy haciendo esto, pues que se ahorre el tiempo porque lo estoy poniendo para que lo vea el mundo entero, para que no me lo tengan ni que preguntar. Y si van a venir, pues ya vengan con la cama, el colchón, el refrigerador y ropa y cama para los buenos enfermos que están meándose y quedándose en la ropa en la cama. Así que se me olvidó, pero ya me acordé. Y si no me acuerdo hoy, me acuerdo mañana. Pero ya lo están sabiendo. Aquí no vengan a preguntar. Y ese cartelito de Patria y Vida de Azcanel, que tú también pusiste, ese cartelito lo voy a poner en grande en la pared del balcón de mi casa para que todo el que pase por ahí le tire foto y le tome video. Porque ese es el lema de este país. Patria y Vida. Lo voy a poner y que venga el que quiera venir. El que quiera venir, que venga. Pero el que quiera venir no va a entrar a mi casa sin mi autorización. Si van a venir, vengan con lo que estoy pidiendo. Y si no, pues no vengan nunca. Pero voy a hablar hasta que me muera. Voy a hablar la verdad. Lo que estoy viviendo, lo que estoy sufriendo por esto, por toda esta mierda que han hecho. Porque es una mierda. Tener un hijo discapacitado casi de 27 años, que no sabe decirme, me duele la cabeza. Que no sabe decirme, tengo hambre. No sabe decirme, estoy cagado. Y el padre de mi hijo infartado, que se quedó mudo, que tampoco sabe decir qué es lo que le duele. Y en esta casa no hay ni una duragina, ni para un dolor de cabeza. Parece mentira. Así que eso era lo otro que me acordé. Pero mañana voy a seguir y pasado y pasado y hasta que me muere. Mientras que esta lengua me sirva para hablar, lo voy a decir todos los días. Si vienen, que no vengan a preguntar nada, porque le voy a tirar la puerta en la cara al que sea. Si vienen, que sea para traer lo que estoy pidiendo. Aquí no vengan a molestarme, que bastante molesta que me tiene Díaz Canel. Hace un año, compadre. No, ¿qué compadre? Que no eres compadre de nadie. Aquí no venga nadie. Oye, porque le voy a tirar las puertas de mi casa en la cara al que sea. El que vaya a venir que sea para traer. Y si no, pues ahorrense el viaje. Los frijoles que yo le compro a mi hijo para que pueda comer, porque no sabe masticar, me cuestan 60 pesos o más. Porque la cota de frijoles de porquería que le dan por la cota no le alcanza y no sabe masticar. Mi hijo nunca se ha comido un caramelo. Mi hijo nunca se ha comido una galleta. Mi hijo nunca ha probado el pan de Cuba, gracias a Dios. Para que no se le jode el estómago como lo tengo jodido yo. Que tengo tremenda gastrítica. Es que me como un pedacito de pan. No es un volcán lo que tengo en el estómago. Que ni medicamentos para eso tampoco. Para aliviar el malestar del estómago. Mi hijo nunca comió dulce. Mi hijo no sabe lo que es un cumpleaños. Lo que es una novia. Lo que es una escuela. Lo que es nada. Porque lo dice. Retraso mental severo. Tú eres sordo. Tú no me entiendes. Que tiene un retraso mental severo y se caga en los tacacillos. Tú no me entiendes. Estoy hablando. Metí en mi casa cerrada y posiblemente los vecinos que viven a dos cuadras aquí me están escuchando. Retraso mental severo. Tiene mi hijo. Y si en tu familia hay algún discapacitado. Me ha puesto lo que sea. Que tiene hasta aire acondicionado puesto en su cuarto. No voy a decir más nada por hoy. Ah, sí. Voy a repetir el lema de todos los días. Y al que voy a ponerle en la pared del balcón de mi casa. Porque me da la gana. Porque es mi casa. Y es mi pared. Con carbón lo voy a poner. Patria y vida de Azcanel. Patria y vida. Está bueno de abuso. Está bueno de mentira. Está bueno de engaño. Todos los días. Cada vez que te escribía. Mira. Te voy a decir más. Todos los mensajes que te empecé a escribir. El 15 de marzo de 2020. Hasta el 15 de marzo de 2021. Los tengo archivados. Y todos los voy a subir para Facebook. Y para las redes sociales. Y se los voy a mandar hasta ahora. Y a todos que aparezcan en Estados Unidos. Que lo quieran publicar. Que lo manden por periódico. Para que todo el mundo se entere. Como estamos viviendo tres enfermos en este país. País humanitario. Muy humanitario. Y tienen una humildad tan grande en su corazón. Que les importa. Te repito. Que un discapacitado. Esté durmiendo en una cama con comején. Y un colchón en mal estado. Si se han dado cuenta. He caminado por toda mi casa. Y mira cómo está mi casa. Ni una pintura. Ni un nada. Solo estaba pidiendo cama. Colchón y refrigerador. Ahora quiero sábana. Toalla. Pijamas. Me parece que le pusieron ya. Vaya. Cuando vinieron aquí. La trabajadora social. A plantearme. Que yo tenía que pagar. El módulo asqueroso. Apectoso. Que le dan al postrado. En nada más y nada menos. Que 316 pesos. Vaya. Es que me dieron ganas. De cagarme en la madre. De no sé. De los tomates. Vamos a decir que de los tomates. Vamos a decir que de los tomates. Porque a lo mejor algún día. Me voy a cagar en la madre de alguien. No va a ser en la mía. No va a ser en la mía. Lo siento. Mañana sigo con mi teque. Y pasado. Y pasado. Y que hay que me dé la gana. Porque la boca es mía. Y en el balcón de mi casa. Voy a poner lo que a mí me dé la gana. Porque esto es mi casa. Aquí no venga nadie a preguntar. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque lo estoy haciendo público. Para que todo el mundo lo sepa. Aquí no vengan haciéndose los inocentes. Ni de que no saben nada. De que se lo dijeron. No. Cuba completa. No. Y el mundo está viendo todo esto. Amuela. Mira. Amuela a otro lado. Yo si no soy esto. Matólo. Acabir muela de nadie. Todo esto es por gusto. Y bueno. Hasta mañana para todos los que estén. Vayan a escuchar mi video. Y todas las personas que tienen corazón. Que tienen sangre en las venas. Que tienen sentimientos. Hasta mañana. Porque mañana. Beatriz Rodríguez Martínez. Va a seguir con su verdad. Con la verdad de los tres enfermos. Que nunca han ayudado. Díaz Canel. Lo único que le tengo que agradecerle a este país. La operación de la cabeza de mi hijo. Que no me costó un kilo. Más nada. Más nada. Patria y vida. Mira. Lávate las orejas. Si no lo oíste. Patria y vida. Hasta mañana.